Nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio en un área de prevención en el kilómetro 148, en un vehículo de servicio de transporte de mensajería que cubría la ruta Cúcuta-Barranca Bermeja, logran la incautación de 110 ampolletas de fentanilo en presentación de 10 mililitros cada una. De resaltar que este medicamento es de uso exclusivo intra hospitalario y estaría evaluado en aproximadamente 28 millones de pesos y este medicamento viene siendo utilizado por organizaciones criminales para la producción del estupefaciente tipo TUSI.